Hoy vamos a hablar sobre una figura que ha estado en el centro de la discusión política en Argentina, Javier Milley. Con una postura liberal clara, Milley se perfila como una opción para aquellos que buscan un cambio radical en la política económica del país. Aunque aún no es oficial, muchos lo ven como un posible candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Uno de los pilares de su propuesta económica es la dolarización de la economía argentina, un cambio que, según Milley, podría traer estabilidad y previsibilidad, eliminando la inflación que tanto ha quejado al país. Pero, ¿qué implica esto para los ciudadanos comunes y, en especial, para los jubilados? Javier Milley ha expresado que, una vez lograda la dolarización, una de sus primeras medidas sería otorgar un aumento para los jubilados. Esta propuesta busca compensar a este sector, que ha sido especialmente golpeado por la pérdida del poder adquisitivo a lo largo de los años. Este aumento en las jubilaciones sería un alivio inmediato para muchos, y un paso hacia la recuperación de la confianza en la economía del país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dolarización es un proceso complejo que requiere un análisis profundo y una ejecución meticulosa para garantizar que los beneficios se materialicen y se minimicen los riesgos. La figura de Milley genera tanto admiración como controversia. Sus ideas liberales proponen un giro de 180 grados en la política económica argentina. La posibilidad de que Milley se convierta en presidente y aplique estas medidas, sin duda, marcaría el comienzo de una nueva era en la economía de Argentina. La discusión está abierta, y las opiniones son variadas. ¿Será Javier Milley el próximo presidente de Argentina? ¿Logrará su propuesta de dolarización y aumento para los jubilados mejorar la situación económica del país? Solo el tiempo dirá. Suscríbete a nuestro canal para seguir de cerca este y otros temas de interés. Comparte tus opiniones en los comentarios, y no olvides darle like si disfrutaste el vídeo.